Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Nosotros ya estamos instalados en el Estadio Acron para el partido entre las Chivas y el Toluca. Un partido en el que se busca el liderato de la competencia y que también significará el reencuentro de Alexis Vega, ex del Toluca, que ahora viste los colores rojiblancos, ante su ex equipo. Pepe Cardoso se la va a jugar con los mismos 11 hombres con los que jugó la semana pasada contra Cruz Azul y vio la victoria. Es decir, con Raúl Gudiño en el arco en la defensa, José Carlos Van Ranking, Irán Mier, Jair Pereira y Miguel Ponce. En la media de contención, Jesús Molina con Fernando Beltrán. A los costados, el Cone Brizuela y Carlos Cisneros. Adelante, Alexis Vega y Alan Pulido. Nosotros, como siempre, al pendiente de lo que ocurre en este encuentro y de las reacciones posteriores. Un saludo.